Fue un operativo en conjunto con las demás autoridades, con la Policía Estatal Preventiva, la PI, y hasta Sedena también anduvo haciendo recorridos de vigilancia, y se llevó, se puede decir, casi en blanco las festividades. ¿De los incidentes que se atendieron, comandante, qué fue lo que tuvimos? Pues lo más grave fue la lesión que se le ocasionó a un menor en una pierna, pero no fue de gravedad, fue una bala perdida. ¿Esta estuvo relacionada con la detonación de armas de fuego? Sí, yo creo que sí, pensamos que sí fue. ¿En cuanto a esa situación, comandante, tuvimos alguna detención de alguna persona? Pues ayer apenas, el día de ayer no. ¿El día de ayer se detuvo? Pero no fue el año nuevo, no fue el día de ayer. Unas personas que estaban haciendo detonaciones con una pistola 45. Los recorridos de vigilancia, de prevención, y también queremos agradecer a la ciudadanía por no haber hecho disparos como otros años. Ahora, a comparación de otros años, se vio muy tranquilo los disparos. Gracias a los compañeros también, aquí, a los comandantes, que se hicieron varios operativos, se distribuyeron los operativos en varios grupos, que se cubrió totalmente la ciudad.